Con el fin de actualizar los modelos pedagógicos se llevó a cabo una capacitación dirigida a los docentes de las instituciones públicas del municipio. Uno de los objetivos es basarse en las directrices que determina el Ministerio de Educación Nacional. Con miras a actualizar los modelos educativos en el municipio, fueron convocados los docentes de las instituciones educativas públicas quienes recibieron una capacitación al respecto. Esa es una propuesta de la Alcaldía. La Alcaldía como tal ha querido promover esa actualización de los modelos educativos que vienen desarrollando las instituciones y más como en el marco pedagógico. Encontramos que hay unos modelos que hablan de muchas teorías constructivistas, socialistas, pero cuando van a trabajar eso en la práctica no se evidencia. Realmente lo que trabajan con los estudiantes es esa educación tradicional que se desarrolla generalmente y realmente la Alcaldía, junto con la parte educativa, con los docentes, con los rectores, quieren transformar eso. Quieren evidenciar un cambio en el desarrollo de las prácticas. Para eso ha convocado la posibilidad de formar a todos los docentes en la cualificación de sus modelos pedagógicos. Con eso hemos desarrollado unos procesos de, digamos, de concientización a través de la caracterización. Este proceso de formación que se busca desarrollar es que ellos mismos sean los que construyan sus modelos pedagógicos de la institución según sus necesidades e intereses de los estudiantes, docentes y los demás miembros de la comunidad. Para eso se ha programado una serie de eventos en el cual se busque mirar la caracterización de la institución a través de una lectura de contexto. A partir de esa lectura de contexto empiecen a recorrer todo lo que son las corrientes pedagógicas, líneas pedagógicas que puedan atender a esa población y enfocarse, establecer un enfoque pedagógico que sea pertinente para cada una de las instituciones como características que tienen propias cada una. El objetivo es que los mismos docentes sean quienes construyan los modelos educativos para las instituciones de acuerdo a las necesidades y características de su comunidad educativa. Luego de eso es llevarlo a la práctica a través de ambientes de aprendizaje democrático, secuencias didácticas o planes de clase que puedan evaluar los aprendizajes de los estudiantes y se enlacen con las pruebas internas y externas. Es decir, que desarrollen esas habilidades, conocimientos que son las competencias básicas y ciudadanas que se buscan desde el Ministerio de Educación Nacional y no solamente que les desarrolle sino que en sus resultados tanto internos, en las prácticas escolares como en los resultados de pruebas, saber les vaya bien. Como parte del proceso se pretende que los modelos estén de acuerdo con las mallas curriculares y en general con todos los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, especialmente con el tema del post-conflicto. Cada una de las instituciones va a construir su propio modelo pedagógico según las características como tal. Que si a continuación estamos hoy construyendo el enfoque pedagógico, después de construir el enfoque pedagógico vamos a aterrizarlo en las mallas curriculares y vamos a aterrizarlo en los ambientes de aprendizaje democráticos. ¿Y por qué democráticos? Que debemos darles un tinte fuerte de lo que es trabajar toda esta parte de convivencia escolar en el marco de la ley 1620 y en el marco del post-conflicto. Sabemos que ahorita estamos hablando de la parte curricular del post-conflicto, del marco de la paz de Colombia como tal y queremos vincular de una vez en las aulas de CIVAT todo este proceso de desarrollo curricular para la paz. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. ¡Gracias!